Era una queja de hace casi 10 años, los mismos que llevan estos alitoneros sin podarse y los vecinos de Parque Venecia venían reivindicando que estos árboles no les dejaban casi caminar, les tapaban muchísima luz. José Antonio, hasta estos días que ya el Ayuntamiento de Zaragoza se ha puesto manos a la obra y como vemos los están podando. Pues por fin hemos conseguido que se ejecuten esos trabajos, como decías desde el principio que vinimos los primeros vecinos a vivir aquí a Parque Venecia, nunca se habían tocado estos árboles, en primer lugar porque estaban arraigando, eran árboles jóvenes y después porque vino una crisis o porque no había dinero o por lo que fuera. El caso es que había muchos problemas tanto en la acera como en la parte donde aparcan los coches que no dejaban ni siquiera salir del coche porque las ramas estaban muy bajas. Y a partir de ahora vamos a tener otro aspecto en las calles de Parque Venecia, como se puede ver, una limpieza y una calle mucho más despejada y bueno, por lo menos tenemos un servicio que esperamos que se mantenga en el tiempo, o sea que no se puede este año y dentro de 10 años hay que volver a solicitarlo. Oigo a las vecinas que dicen, están podando, ya era hora, ¿no? Pues sí, la verdad es que llevábamos mucho tiempo porque llegaban las ramas que es que ibas paseando y te ibas hasta dando con ellas. Y se comentaba entre los vecinos que a ver cuándo iban a podar y demás. Yo incluso con mi marido alguna vez incluso digo, tengo que llamar al ayuntamiento. Y bueno, por lo menos ahora ya está podado y es otra cosa. El problema de los halitoneros ya se está solucionando, pero al barrio le quedan otras reivindicaciones. Por ejemplo, en este solar en el que nos encontramos hemos elegido el día perfecto, José Antonio, porque hace muchísimo viento y hace que se formen unos remolinos para los cuales queréis poner solución. Eso es, no es que sea hoy un día especial, pero es que esto ocurre muy a menudo. Entonces, lo que ocurre es que en estas plazas, estas parcelas, son de titulada municipal y el mantenimiento es muy escaso. Y cada vez que se hace, últimamente se está haciendo con maquinaria pesada. Esa maquinaria pesada lo que hace es dejar mucha tierra suelta y con este viento que sopla aquí hace unos remolinos que suben por los edificios que rodean y se meten en nuestras viviendas. En viviendas como, por ejemplo, la de Camilo. Sí. ¿Todos estos remolinos te suben hasta tu terraza? Sí, a la mía y a la de todos los vecinos que tenemos terraza o vivienda que da la plaza, así a los comercios, que también se nos meten dentro los comercios, con lo que implica en cuanto a limpieza de cristales, limpieza del inmobiliario de dentro, etc. Raúl, y lo que proponéis es plantar árboles. El primero que lo vemos allá, el más alto, el más grande, lo plantó tu hija. Sí, tenemos un montón de niños y la ilusión de un niño o un árbol pues pondría vegetación en la zona y evitaría esto. Aquel día allí, el más alto que se ve, lo plantó mi hija hace unos nueve años cuando vinimos a vivir. Y es el más fuerte de todos y no tiene ni riego. Estamos en el centro neurálgico de Parque Venecia. ¿Quién lo diría, podríamos decir, no, José Antonio? Porque es una rotonda, que es un solar vacío totalmente, junto a otro solar completamente vacío y enfrente otro. ¿Dónde os denunciáis el qué? Pues que son de titularidad municipal y que hay una ordenanza que exige que a los solares que son de propiedad privada se exige un mantenimiento y en los municipales se está viendo que no se hace ese mantenimiento. Esto, como has dicho, es el centro neurálgico de Parque Venecia, por aquí pasa prácticamente todos los vecinos y visitantes y es una vergüenza tener una zona tan nueva de la ciudad en este estado tan lamentable. Basura, escombros, ratas, conejos que pasan por aquí por las noches. Es una auténtica vergüenza tener esto así.